¡Iniciamos de esta manera! Pues aquí está el duelo mano a mano que tenemos hoy para abrir esta cartelera. Todo está listo. ¡Oh! ¡Y comienza! ¡Pero con el campeonato le pegó! ¡Con el ataque por la espalda! ¡Y así es como estamos iniciando con este enfrentamiento! ¡Mano a mano entre Navey Shen y Fabio Pache! Yo espero que tú dijiste que José Manuel ya contrato está firmado para el grande combate de ella, ¡Pero no quieren esperar! ¡Esto es ya algo personal! ¡Personal! Y lo que sí es que la pesadilla de Lady Shen y se ha llamado Fabio Pache en las últimas semanas. ¡Así es como la han golpeado Fabio Pache! Y ahora Shen y en muy malas condiciones. Y este es un combate que quería Shen para medirse ante sus conocimientos, sobre todo algo de esto que ha representado Fabio Pache. El chame de perro a mordida. Primero con el campeonato Reina del Reino. Luego una patada bastante baja. Ahora los colmillos. La llave de ferro a la cortina. Y esto no lleva ni dos minutos de lucha. Pues así es como hemos iniciado. Incluso asfixiándolo con la cuerda superior. El pierdo el referido de esta lucha, tratando de quitar ese castigo que le está poniendo de manera ilegal a Lady Shen. José Manuel, algo curioso. Hay un público que le va a Fabio, pero también hay un público que le va a Lady Shen. Hay un público completamente rudo este día. Al parecer aquí en la Cúrpolis. ¿Qué guillotina? ¿Y qué castigo es el que se ha llevado Lady Shen? ¿Y qué ha quedado de cara las lámparas? Una enciclopedia de lucha. La actual campeona Fabio Pache va a la carga. ¡Viene, se empisa la pierna! ¡Ahí está, busca las fuerzas! ¡Viene! ¡Y vámonos! ¡Qué remate sobre la cabeza el que acabamos de ver! Oye, esta no es la Fabio Pache que yo conozco de años de tradición. La luchadora que fue a Japón a ganar con seriedad. La veo ahora como en pie de guerra, pero la veo con unas energías nuevas, quizás hasta con un corazón nuevo. Y está muy confiada ante su rival. ¡Oh! Que ahora Lady Shenny trata de regresar. Buen derriba el que está consiguiendo sobre el spinero. Y la respuesta va directamente sobre el rostro. Y no solamente se queda ahí. Otra patada a la cabeza de Fabio Pache. ¡Vale, que no soy yo! Y listo Shenny para seguir con estos impactos. Tomándola de la cabellera, llevándola sobre la lona. Atando de escaparse, pero también con más empasadas. Y ahora dejaron fuera de combate. El ring le quedó pequeño. A más. Y si se escapa por un lado. ¡Vale! 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 ¡Qué castigo! El que estamos viendo en este momento por parte de Lady Shenny. Y ha demostrado que ante toda esta rivalidad, aprendí uno de lo que tiene enfrente con Fabio Pache. Y decirle Lady Shenny a Fabio, tendrás más experiencia que yo. Pero hoy estoy preparada para vencerte. Si me vas a atacar con técnica, lo voy a hacer. Si me vas a atacar con rudezas, también lo puedo hacer. Esto es Rey de Reyes. Desde Puebla para el Mundo. Más de once mil personas. Casa llena. ¡Gol! ¡Satelo! Tratado de regresar ahí Fabio Pache. Se aferra a la cuerda superior. Machetazo sobre el pecho. Y ahora el castigo es ilegal. Se tiene que acercar el Piero. Pero ahí está Shenny. Con una confianza en la mirada. Con esa recuperación que ha tenido. Y ahora buscando el giro para tratar de retirla. Fijeretas frontales. El toque. Luego la presión. Viene a derribar. Un medio paquetito. Toque de falda. Semipuente de cobertura. Dos. Y por su quinto. A nada se queda. La cuenta del Piero se quedó. En dos segundos. Pero cerca de llevársela. Ahora cuidado Fabio Pache con el suplex alemán. El impulso. Sobre las cuerdas. Buscando. La bonita. Con la espalda. La cuenta. Pero mira con la media tijereza. Esto es defensa contra ataque. Se escapó de ese giro. Y con la cazadora que trataba de terminar con esta batalla. Mi pregunta es. Con lo que expulsaron a Hijo del Tirante. ¿Tendrá que cuidarse vampiro del malvado Hijo del Tirante? Porque esto yo no creo que quede así. Mira el Hijo del Tirante. Esa es como la humedad. No sabes cuándo ni dónde. Pero te va a atacar. Y los golpes de antebrazos. Sobre la cabeza para Leizani. Pega más duro que mi esposa. Esto es tan brutal. Qué golpe que le ha dado. Entre el cuello. Entre la boca. Entre el rostro. Trataba de buscar. Ahí las alas de Ángel. No se le está quitando. Muy bien. Consiguiendo ahora el castigo. La patada sobre la cabeza. Y esa patada al lado de la sien. Arribita de la oreja. Peligrosísima. Puede provocar confusión en la cuenta. Dos. Señora Victoria se le escapa. No le pudo poner número a su casa. El tres nunca llegó. A nada se ha quedado Fabio Pache. Otra vez buscando. Buenas las patadas sobre la cabeza. Le removieron todas las cidades a Leizani. La extensión en esa patada. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Y ahora el training wizard. Mira esto. Black White está de nuevo. Y esas son las patadas que te mandan inmediatamente a sacar cita con el dentista. ¡Qué resistencia! Acá ha demostrado este nail para este día a Leizani. A pesar de los ataques. Joby Pache sabemos la experiencia que tiene. Él vaya con ese contacto. Sobra. Una patada a la espalda. Y fue con todo el odio por parte de Shani. Dos de las mejores. Compitiendo al inicio de Rey de Reyes. ¡Qué bien lucha! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma lucha! El impacto sobre la esquina. Y para allá va Fabi. ¡Ay, mamá! Pero ante todo ataque, ha encontrado una muy buena respuesta. Leizani está noqueada y además la patada sobre la puerta posterior de la cabeza. Esos golpes son muy complicados, Hugo. Y traje el ataque. ¡Mira esto! ¡La apuñalada Backstiver de Leizani! ¡Ya la tiene lista! ¡Mira que está llegando! ¡¿Qué es esto?! ¡Es estrella divina! ¡Pero es una gigante! ¡Estrella divina! ¡Le dio la espalda! ¡Arshani! ¡En Aguascalientes! ¡Y ahora suplex alemán! ¡Con puente olímpico! ¡La distancia! ¡La victoria es para Fabi Apache! ¡Pero si no hubiera sido una estrella! ¡Esto no hubiera terminado! ¡La gigante estrella! ¿Cómo se llama en el segundo nombre? ¡Estrella divina! ¡Estrella divina! ¡Sue factor importante! ¡Estrella divina! ¡Con una estatura impresionante! ¡Solprente a Digny Shani! ¡Prepare el camino! ¡Prepare el camino! ¡Prepare el camino! convertirse en una pesadilla, no solamente para Lady Shaggy, sino para cualquiera que quiera llevarse el campeonato Reina de Reinas. Pues vaya victoria que se está llevando hoy Fabian Pache en este duelo mano a mano y sigue siendo la pesadilla de Lady Shaggy. Esto es Rey de Reyes y aquí seguimos.